Esta es la historia de un juguete espacial Que viajaba con un montón de humanos por el espacio buscando un nuevo planeta habitable con oxígeno donde ellos puedan vivir felices Destruyendo sus recursos y volviéndolo inhabitable Veamos la historia de Boss Lightyear resumida con muñequitos Todo comienza con humanos hibernando durante el viaje porque esperar tantos años es aburrido Y el Counter Strike estaba prohibido en el espacio porque los personajes flotaban en el juego El Comandante Lightyear es el único que despierta porque la nave consiguió un planeta posiblemente valioso Aterriza ahí junto a su compañera y se van a explorar Boss narraba lo que hacía porque aún se creía streamer tiktoker Aunque nadie lo escuchaba, nadie lo grababa, la compañera se burlaba pero al menos no bailaba La compañera trajo a un novato para que aprenda de la vida Boss despreciaba a los novatos, sobre todo a este porque este si bailaba Le enseña reglas para sobrevivir tipo Lo importante de ser astronauta es no morir Así que si te pasa esto, o esto, lo importante es seguir vivo ¿Entiendes? Ok capitán Boss le explica la importancia de ser un guardián espacial al novato vivo Y especifico vivo porque fue capturado por alguien que lo actualizarían a muerto Boss dice Va, por esto es que odio a los novatos No aguantan una pequeña matadita porque se mueren La amiga Los aliens eran plantas de patas largas pero sin cara Y arañas con cara pero de patas cortas Aparecen por montones pero al final no importaba el largo de su pata Porque los guardianes espaciales le cortaban las patas Llegan a la nave Enciende rápidamente para el despegue Al fin logra escapar Ya casi en... Deja el ruido Luego Boss los salva Una planta atrapa a la nave Boss intenta despegar pero despega chueco El piloto automático dice que van a su muerte segura Y recomienda rezar un padre nuestro y tres ave maría Boss dice No hay pedo, yo puedo porque soy Boss la hijita Chocan y los humanos que hibernaban dentro se despertaron de semejante mamonazo Revisan los destrozos y a la nave se le dañó el cristal que les permitía ir a la velocidad de la luz Así que ahora tendrían que crear otro Probarlo en una navecita pequeña con algún astronauta loco Y si no explota es que podrían volver a despegar con la nave principal Boss se deprime y renuncia Su compañera lo contrata de nuevo porque Boss era el astronauta loco Pasa un año Los humanos construyen toda una infraestructura donde vivían bien Se protegían de las arañas, de los creepers Pero no de las plantas que seguían comiéndoselos Aunque aún le cortaban las patas cada tanto Luego las regaban un poquito, pobrecitas Boss estaba listo para el primer vuelo de prueba Boss pregunta Y si el cristal explota, ¿qué hago? Eh... Si eso pasa, me llamas y ahí resolvemos Ok Boss despega Prende el cristal de hipervelocidad Acelera casi a la velocidad de la luz Orbita una estrella Sigue subiendo la velocidad Pero explota Pero no muere El autopiloto dice que va a morir Boss maniobraba El autopiloto rezaba a tres padres nuestros Vos logras cruzar los anillos desaceleradores Y llegas a salvo al planeta Observa a su alrededor Y la ciudad estaba mucho más construida y desarrollada Boss dice ¡Piu! Si que son rápidos esos robots constructores de hoy en día Pero luego se entera que no es eso Sino que acaban de pasar cuatro años Mientras que para él pasaron minutos Todo por culpa de un científico de pelo sin gelatina Que inventó algo llamado relatividad Que hace que si viajas cerca de la velocidad de la luz Pasen minutos para ti Pero años para los demás Aunque no se preocupen que si viajamos al pasado Y matamos al científico La relatividad no existirá y todo funcionará joya ¡Momento! ¿Seguro que así funciona la cosa? La compañera de Boss era cuatro años más vieja Estaba comprometida y le regaló un gato a su amigo No sé wey Ya búscate una vida Boss le da un mordisco a su cena y la deja ahí ¿Por qué la dejas ahí? No sabe buscarse una vida Y decide terminar la misión Seguir intentando un que pasen años y años en cada intento El gato hablaba Y también lo seguía Boss le propone al gato crear una fórmula de cristal estable ¿Me vas a ayudar? ¡Claro! ¡Chau! Boss despega de nuevo Vuelve a fallar Pierde varios años Sigue intentando Su compañera se hacía más viejita en cada intento Sus hijos también Sus nietos también Y se muere de viejita Boss no la consigue y se pone triste Un nuevo comandante la había relevado Cancela la misión porque ya no querían irse Ya se habían acostumbrado a partir patas Regar plantitas Y comer arañas Así que se quedarían Boss no lo acepta El gatito le dice que terminó la fórmula de cristal estable Con la que podría viajar a la velocidad de la luz Boss ve que por fin puede terminar la misión Así que se va escondido y roba una nave sin permiso para probar el cristal El comandante lo persigue con sus tropas Boss se va Activa la hipervelocidad y alcanza la velocidad de la luz ¡Wiii! ¡Pirueta! Boss vuelve Como seguro pasaron años dice Nah, seguro ya todo se les pasó la rabia conmigo Se estrella en un bosque Pero todo tranquilo porque no le pasó nada Sí, no le pasó nada Agarra su cristal para entregar Una persona se le lanza encima Lo esconde Un robot gigante aparece Examina su nave y se la lleva Boss dice ¡Mi nave! Se va con esa persona El gato dice que en su último viaje pasaron 22 años Boss dice ¡Wow! Sí, seguro a todos se les pasó la rabia conmigo Y a Boss le explican que hace poco tiempo Una nave gigante apareció e invadió el planeta con robots gigantes Ocasionando que la ciudad se encerrara en los escudos láser Pero ahora no tenían como salir Y estos chicos que estaban afuera tampoco podían entrar Pero no importa porque tienen un plan Un equipo de elite Un microondas que habla Y solo les hacía falta un piloto que supiera conducir sin explotar Boss dice ¡Oh sí! Aquí estoy Cobro un dólar por minuto Cuentan el plan el cual es destruir Espera que cobras ¿Cuánto? Sigue contando Es destruir la nave que le da energía a los robots Así los robots mueren Así los humanos podrán desactivar el escudo Así vos podrás llevar el cristal Y todos podrán escapar de ese planeta Mientras vos descansa y espera su sueldo El plan queda claro Solo faltaba ejecutarlo Pero un robot gigante aparece y atrapa a vos La chica dispara con pintura El otro dispara con un arpón fallando El robot dispara a la otra nave que tenían Y le explota Boss dice ¡Mi nave! La chica lanza una pistola a vos Pero Falla Los arpones seguían fallando Al robot se le cae el brazo Boss lo usa como pistola Pero se le acaban las balas Otro arpón salvaje aparece Y le dan la frente No a vos A la frente del robot Boss se da cuenta Que ellos no son un escuadrón de elite ¿Son novatos? No Ni siquiera son novatos Son solo voluntarios con experiencia cero De esos que no aguantan una matadita Porque mueren Al no Boss se va a trabajar solo Pero pide que lo lleven a donde hay otra nave El robot del arponazo revive Boss recupera su traje verde potente Los novatos despiertan una horda de arañas Quedan encerrados Boss les da trajes a todos Y les enseña como volverse invisibles Para que se pierdan de su vista Antes de que los patee a todos Boss también se vuelve invisible Y esquiva las arañas Calcula bien el tiempo Y estaba vivo en la nave Pero recuerda que olvidó decirle a los novatos Que la invisibilidad tiene límite de tiempo Ellos iban muy lentos Se acaba el camuflaje Las arañas los atacan Boss se reía No mentira En realidad estaba preocupado Pero su cara de preocupación Se convierte en cara de tragedia Cuando ve que todos quedaron vivos Y además se escondieron en la misma nave que él Las arañas se les montan encima Boss maniobra para sacarlas Van al espacio Pero la chica le tiene fobia al espacio Boss El jefe malo aparece también en el espacio Y los explota Se estrellan Caminan para encontrar un repuesto para la nave Pero terminan atrapados en una trampa para ladrones Más juntos que nunca En un espacio muy pequeño Donde no huele muy bien Boss se desespera Golpean todo Quedan licuados Siguen golpeando Y rompen la trampa Luego van a comer Sandwiches del futuro Hechos con carne Y rellenos con pan Porque el pan es el relleno Y la carne es el... Eh... Bueno, está sabroso ¡Qué maravilloso el futuro! ¡Woo! Pero Boss le da un mordisco Y lo deja ahí ¿Por qué sigue dejando la comida así? La chica le explica a Boss Que su abuela tuvo una vida feliz Y todos los demás humanos también Menos él Así que nadie necesita escapar del planeta realmente Boss se deprime aún más El jefe malo aparece Y los ataca Después de acorralar a Boss Le dice Yo soy tu padre ¿Qué? No, mentira Solo ven conmigo Los novatos le explotan la cara Escapan en la nave Mientras el gato instala el repuesto Más robots atacan La viejita usa la bazooka Boss decide confiar finalmente en la novata Y la pone a pilotar con él Conducen épicamente por 3 segundos Y luego ella estrella la nave Luego un robot se roba el cristal Boss Luego Zorg secuestra a Boss también Los novatos consiguen un teletransportador Y se van a salvar a Boss Boss peleaba con Zorg Pero Zorg le muestra su cara Y resulta ser un Box Lightyear Más viejito Boss dice Oh no Papá Pero no era su papá Sino que un Box Lightyear Que viene del futuro Que en otra línea temporal Había vuelto con el cristal Pero trataron de arrestarlo Así que Uyoy viajó tanto A la velocidad de la luz Que llegó al futuro Y encontró una tecnología Con la que hizo los robots esclavos Su traje de Zorg Se robó esa nave gigante Y encontró la manera de usar el cristal Para viajar al pasado Pero se desgastó su cristal Así que atacó a los humanos Y esperaba conseguir al Boss del presente Para que le prestara su cristal Ir junto más al pasado Antes del ecubo láser Las arañas Las patas rotas Y todo eso Y terminar la misión Que hace mucho Debieron terminar Para cobrar su sueldito Boss está de acuerdo Con el plan de Boss viejito Luego reflexiona Y se da cuenta Que viajando al pasado Y sacándolos a todo del planeta Su compañera ya no tendrá Su familia Ni su nieta Ni nadie tendrá Las vidas felices Que tuvieron Así que mejor decide No hacerlo El Boss viejito Se vuelve malo Atrapa a Boss Roba el cristal El gato viejito Ayuda al Boss joven Zorg aplasta al gato Uy perdón No te vi Boss activa La autodestrucción De la nave Zorg le da una paliza La novata trata De ayudar a Boss Pero le toca Hacer un salto Por el espacio Donde si falla Se perdería para siempre En el infinito Y más allá Respira mucho Y salta Y llega Superando sus miedos Y demostrando Después de muchos problemas Llega Le disparan a Zorg Con un láser Completan la autodestrucción Se montan en una nave Y todo explota Boss logra montarse En una nave individual Mientras los novatos Caían en otra nave En llamas Boss dice Ok Los voy a ayudar Zorg aparece Y le destruye el motor Le roba el cristal Otra vez Boss se despide De su misión Y explota el cristal Destruyendo a Zorg También Luego ayuda A los novatos A aterrizar Llega la policía Con el general Y los atrapan Le nombra Todos sus crímenes Pero como fue tan potente Destruyendo a los enemigos En vez de meterlo preso Decide volverlo maestro Del nuevo recluta Encargado de proteger A todos Contra alienígenas Del espacio Boss acepta Pero se queda Con sus novatos Mejor novato conocido Que novato por conocer Todos obtienen Trajes espaciales Super mejorados Con láser Alas Y una nave potente Para explorar el espacio En busca de monstruos Se volvieron profesionales De elite Gracias a que se suscribieron A Kaipro Los humanos Quedan felices En ese planeta Sin nombre Mientras el escuadrón De Boss Se enfrenta al peligro Donde en cualquier momento Podrían morir Fin de la película De Boss Lightyear De Boss Lightyear De Boss Lightyear ¡Gracias!